Llegó el momento de ser... ¡Súper Camión Blaze! Para poder lograrlo, hace falta un trailer para llevar tanto peso. Para hacerlo, digan... ¡Trailer! ¡Trailer! Ahora, llantas duales. Son llantas extras para poder jalar traileres con mucho peso. Para hacerlo, digan... ¡Lantas duales! ¡Lantas duales! Ahora, un motor a diésel. Para que el super camión pueda con todo. Para hacer el motor, digan... ¡Motor a diésel! ¡Motor a diésel! ¡Oh, sí! ¡Soy un super camión! ¡Monster Machine! ¡Qué bien! ¡Cargar medicinas! ¡Cargar ladrillos! ¡Cargar tanca de aguas! ¡Todo cargado y listo! ¡Súper Camión! ¡Arola! ¡Bomberos a AJ! ¿Me copias? ¡Fuerte y claro, bomberos! ¡Necesitamos el agua pronto, AJ! ¡Sí! ¡El incendio se acerca a este árbol! ¡Resistan, bomberos! ¡Blaise y yo llegaremos tan pronto como podamos! ¡Gracias, AJ! ¡Cambio ahí fuera! ¡Cuidado! ¡Tuercas! ¡Las rocas están bloqueando el camino! ¡Entonces, cómo les llevamos agua a los bomberos! ¡Parece que la única forma de pasar es abriéndonos camino con mucha fuerza! ¡Sí! ¡Sé muy bien cómo hacernos más fuertes! ¡Tenemos que hacernos aún más pesados! ¡Así tendremos mucha masa! ¿Qué les parece? ¡Una de 100 toneladas! Muy bien, veamos cuánta masa tenemos ahora. ¿Ese número es 100? No, es solo 50. ¡Nos hace falta mucho más! ¡Oigan, tengo una idea! ¡Breiko, Breiko! ¡Supercamión Blaze pide ayuda! ¿Si me copian? ¡Copiado, AJ! ¡La doctora Rashi! Pediste ayuda, Blaze, y vine tan pronto como pude. Gracias, doctora. ¡Suba a bordo! No hay tiempo que perder. Veamos si pesamos 100 toneladas. ¿Acaso es el número 100? No, es 60. ¡Necesitamos más masa! ¡Miren! ¡Son los albañiles! ¡Hola, Blaze! ¡Vinimos a ayudar! ¡Sí! ¡Espera, Blaze! ¡Suena como... ¡Los gorilas! ¡Vienen a ayudar! ¡Gracias, gorilas! Veamos cuánto peso tenemos ahora. ¿Es ese el número 100? ¡Sí! ¡Ya pesó 100 toneladas! ¡Sujétense todos! ¡Es hora de aplastar! ¡Sí! 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 ¡Genial! ¡Bien hecho, Blaze! ¡Blaze! ¡Muchas gracias a todos! ¡Blaze, mira! ¡El humo del incendio! ¡Hay que llevarle el agua a los bomberos! ¡Y rápido! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Vamos, Blaze! ¡Oh, oh! ¡No me queda agua! ¡Ni a mí! ¡A mí tampoco! ¡Oh! ¡Miren quién es! ¡Super camión Blaze! ¡Libera el agua! ¡Lo hizo! ¡Lo apagó! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Blaze y AJ! ¡No habríamos podido sin su ayuda! No tienen nada que agradecer, bomberos. Y recuerden, si necesitan entregar algo importante, pueden llamar al... ¡Super camión Blaze! ¡Sí! 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 ¡Sí!